Dicen que la información y la prevención son la mejor medicina para cualquier enfermedad. Y en el caso del cáncer de mama, así es la situación. Porque entre más pronto se detecta el cáncer de mama, la oportunidad de curarse será mayor y menor el costo económico, emocional y familiar. Las cifras son alarmantes, pues en nuestro país 14 mujeres fallecen diariamente por esta enfermedad al no ser detectada a tiempo. Y esto nos motiva a hacer la siguiente reflexión. Debemos reconocer que el cáncer de mama es un problema de salud pública prioritario por su magnitud y trascendencia, no solo a nivel local, sino nacional. Pues a partir de 2006 esta enfermedad ha ocupado el primer lugar como causa de muerte por cáncer desplazando al cáncer cervicouterino y se prevé un aumento en los próximos años. El cáncer de mama afecta principalmente a las mujeres de 40 y 69 años de edad. Y durante 2010 San Luis Potosí registró 112 defunciones por esta causa. Y es de reconocer que la Secretaría de Salud ha implementado una serie de estrategias como ampliar la infraestructura, equipo, personal e insumos para incrementar las coberturas de detección, diagnosticar y tratar oportunamente a las mujeres con esta enfermedad, asegurar el tratamiento a través del seguro popular y difundir los servicios, los factores de riesgo y las medidas preventivas a través de la promoción de la salud, que de mucho nos sirve. En San Luis Potosí tenemos una meta por alcanzar y es que toda potosina puede acceder a una mastografía. En ese sentido apuntamos porque la Secretaría de Salud continúa desarrollando estrategias y programas que permitan una cobertura total. Conocer tu cuerpo puede salvar tu vida. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, por lo que se recomienda que toda mujer se realice un autoexamen mamario a partir de los 18 años, un examen clínico mamario anual a partir de los 25 y a partir de los 40 años la mujer debe practicarse una mastografía por lo menos una vez por año. El derecho a la salud es un derecho de todas. No dejemos para otro día el cuidado y la autoexploración. Debemos amarnos primero nosotras para poder amar a los demás. Es un acto de amor por nosotras y nuestras familias. Por eso les pido que soliciten su mastografía tanto en los hospitales cercanos a su comunidad o en la unidad móvil, la cual es totalmente gratuita cuando se encuentre cerca de ustedes. También debemos conocer los factores que pueden favorecer el desarrollo de cáncer de mama y que nos permiten prevenirlo. Estos son el sedentarismo, la obesidad, edad del primer embarazo, ausencia de la lactancia materna, menstruación temprana, es decir, antes de los 12 años, menopausa tardía que se presenta después de los 50, no tener hijos, terapias de reemplazo en la menopausia, hábitos alimentarios, factor hereditario y antecedentes de cáncer cervicouterino. Por favor, si usted tiene o conoce a una mujer en riesgo, es necesario que acude a la unidad de salud que le corresponde para recibir la atención y orientación necesaria. Gracias.